¡Hola, Saiyan! Bienvenidos al canal. He subido el vídeo un poquito tarde, así que si le dais al botón de like sería realmente espectacular. Ya sabéis que este fin de semana, mañana empieza el evento de... bueno, de... el Dragon Ball Battle Awards, donde vamos a estar mirando cositas del Dragon Ball Battle Awards. Vamos a estar mirando cositas realmente interesantes. Empieza el nuevo evento con noticias y novedades de Dragon Ball. Habrá un vídeo para mañana preparado. Esta noche vamos a estar en directo probando el Assassin's Creed 2 de Nintendo Switch en el canal de Twitch, pero hoy se ha lanzado un nuevo evento. Bueno, el evento en realidad se ha lanzado ya hace días, pero vengo a comentar un poquito el evento por encima para los que no estén informados, con lo cual darle al botón de like y activar la campanita sería realmente espectacular. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, el evento se llama el Monstruo Supremo. Como siempre, en estos eventos podemos luchar, pues bueno, contra el Monstruo Buu, por así decirlo. Un monstruo que realmente, pues bueno, es realmente increíble, realmente espectacular esta misión. Podemos conseguir diseños, mascotas, llaves de personalización. Yo no voy a jugar este evento, ¿vale? Este fin de semana en directo no voy a jugar este evento debido a que, pues bueno, pues tenemos el evento de... el evento del Dragon Ball Battle Awards, que lo vamos a vivir aquí en el canal, tenemos más cosas y lo que me ofrecen en este evento, pues realmente es algo que a mí no me llama la atención, con lo cual no vamos a jugarlo. Ahora bien, ¿vale gente? Ahora bien, tranquilos y cuidado. Ahora bien, esto es lo que nos dan como recompensas simplemente por jugar. Ahora, mediante puntos, lo tengo aquí, mediante puntos nos dan, si conseguimos 5.000 medallas TP, 50 medallas TP, ¿vale? Si conseguimos 50, 15.000 puntos otras 50 medallas TP y la ilustración 104, con 30.000 lo mismo, una super alma de Meijin Buu, no nos van a dar gran cosa. Con 100.000 nos dan una strip person, ¿vale? Un nombre, una mermesía, una membresía, pero no nos van a dar en esta... digásemos en este evento, no nos van a proporcionar... aquí lo tengo, no nos van a proporcionar pues ningún tipo de ropa ni nada como solían hacer antes, ¿vale? Eso es algo que quiero comentar, que quiero pues aclarar y que tenía que enseñaros aquí en el canal. No nos van a dar ningún modo especial, ni nos van a dar nada de ropa raro, simplemente un montón de medallas y la posibilidad de ganar una super alma. Este vídeo lo estoy haciendo ahora mismo súper tarde, con lo cual ya estaría bien si le diéseis al botón de like, activáis la campanita, mañana tengo un vídeo de algo relacionado con el Xenoverse, que os va a gustar muchísimo, y esta noche vamos a estar jugando al Assassin's Creed 2 en Nintendo Switch, probando el videojuego de Ezio, que realmente, pues bueno, vamos a ver cómo funciona y cómo se nos da. Gracias chicos por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, como hacéis siempre. Mi nombre es Mark, ya lo sabéis, y nos vemos en un nuevo vídeo. Dale al botón de like, activa la campanita, sígueme en Twitch, canal secundario, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!